... Largaron la undécima prueba del programa sobre la distancia de 1400 metros rápidamente el número 5 salió a sala de anteriores tirando la ventaja sobre el competidor número 2 que actúa por el lado interior de la cancha por fuera lo hace el competidor número 7 muy cerca el 11 el competidor número 14 están ya en la señal de marcatoria de los 1100 metros y el número 5 frente a la carrera con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 7A que lo hace por el lado exterior de la cancha dos cuerpos y medio viene avanzando el competidor número 11 el cuerpo y medio este lo hace el 9 muy cerca ha quedado el número 2 van a hacer su paso ya por la demarcación de los 800 metros continúa el número 5 marcando el camino le ve la ventaja sobre el 7A que actúa por fuera a cuerpo y medio este lo hace el competidor número 11 junto al 15 por el lado exterior de la cancha buscando los puestos de vanguardia dos cuerpos y medio quedó el 16 a cuerpo y medio viene avanzando el competidor el número 9 muy cerca ha quedado el 2 muy cerca lo hace el número 14 por el lado exterior de la pista ya están en los últimos tramos del codo van a ingresar en la recta principal lo van a hacer en este preciso instante continúa la lucha en la vanguardia el 5 por dentro el 11 por fuera disputando la primera ubicación entre medio quedó el 7A cuatro cuerpos viene avanzando el 15 a cuerpo y medio lo hace el número 1 más atrás lo hace en el 7 el 2 el competidor número 9 muy cerca el 16 más atrás el 13 el 4 200 metros finales y el número 11 se puso al frente de la carrera retirando dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 7A cuatro cuerpos lo hace el número 9 por fuera por dentro el 5 muy cerca el 2 más atrás el 15 pocos metros para el disco y el 11 conserva leve ventaja sobre el competidor los 7A y cruzaron a 10 los 7A y cruzaron a 10 y cruzaron a 10 Gracias. Gracias. Gracias.